Tú tienes por delante mucha vida Tú puedes construir un mundo nuevo Yo en cambio casi estoy en la salida Lo único que tengo es que te quiero Tú puedes iniciar muchas historias Yo en cambio soy final de una comedia Tus horas todas son llenas de gloria En mi alma casi son las once y media Tú puedes conquistar muchas batallas Yo en cambio mi bandera estoy rindiendo Por eso aunque no quiera que te vaya Yo siento que tu amor lo estoy perdiendo No sé si fue un capricho de la vida Hacer que mi cariño en tu alma floreciera O fue una cruel venganza del destino Ponerte en mi camino para que me perdiera Por eso yo no voy a reprocharte Si llega mi final entre tus brazos La dicha tan inmensa de adorarte Valió todo el dolor de mi fracaso Tú puedes conquistar muchas batallas Yo en cambio mi fracaso Yo en cambio mi bandera estoy rindiendo Por eso aunque no quiera que te vayas Yo siento que tu amor lo estoy perdiendo No sé si fue un capricho de la vida Hacer que mi cariño en tu alma floreciera O fue una cruel venganza del destino Ponerte en mi camino para que me perdiera Por eso yo no voy a reprocharte Si llega mi final entre tus brazos La dicha tan inmensa de adorarte Valió todo el dolor de mi fracaso No sé si va conmigo Gracias.